El arroyo Cululú escurre las aguas del oeste del departamento Las Coloñas y desemboca en el río Salado. Un puente de hierro permite cruzarlo sobre el camino que une la ruta 70 con la localidad de ABC. Es frecuente la presencia de los martines pescadores. Estas aves se alimentan de peces. Construyen el nido en huecos en las barrancas. En los bañados se pueden ver carpinchos o capibara. La transparencia del agua permite ver la silueta de un yacaré. El tassi liso y el tassi chico se sostienen en otras plantas. Lo mismo sucede con algunas enredaderas como las campanillas de grandes flores. El tassi Mommy El tassiotle La tortuga de agua toma sol posada en un tronco. El cortarrama come las hojas del tala salada que crece formando matorrales. La tortuga de agua toma sol posada en un tronco.